A medida que Las Vegas recomienda la recuperación del COVID-19, aún necesitamos trabajar juntos para combatir el virus. Al no haber vacuna, el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública. La mejor manera de protegerse y proteger a los demás es seguir practicando estas medidas importantes. Lávese las manos a menudo, limpie y desinfecte los artículos que se tocan con frecuencia, use un tapabocas para la cara en público, continúe poniendo en práctica el distanciamiento social entre usted y los demás, se sienta enfermo o no. Sigan con el buen trabajo, Nevada. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos. Cuídese y permanezca abierto. Gracias.